Mírate, como cae la lluvia de tus ojos al verme Estoy aquí, para que sientas todo el dolor al perderme Y ahora te vas, vas, vas Un mal recuerdo serás No, no estoy hasta de más Como cae la lluvia de tus ojos al verme Nena, dime qué pasaba en todo este tiempo que hemos tratado, baby, sin verano Estas melodías nacen de mi corazón De aquella vez que te fuiste, baby Que yo no lo entiendo Y si en la última vez Mírame con esos ojos Que nunca podrás olvidarme Quisiera ser aquel Que te haga el amor sin pudor Con el calor que sentiste, baby Y ahora al verme Para ti Y esta flama Se apagó un día en la cama El frío nos abrazaba El odio nos alejaba Y esta flama Y esta flama que sentía por ti en la cama Poco a poco se apagaba Y me quedé con los recuerdos Hola, qué tal ¿Cómo te va? Te vieron con alguien más Dime si ese es real Extrañas mentiras más Qué atrapa en mi mente Y no puedo ni pensar Que andas con otra gente Dime cómo, cómo Pa' sacarte de mis pensamientos Si estoy solo, solo Como un poco de agua en el desierto Que te vaya bien Adiós, baby Suerte que ya no volverás a verme Y ahora te vas, vas, vas Un mal recuerdo serás Lo nuestro ya está de más Como que la lluvia de tus ojos al verme Flixt9 Make the producer Alem Y Denny Tirse Tirse Tirse